Lo importante de esto es instalar el tema, es decir, a partir de la instalación del tema uno empieza a tomar conciencia, a tomar conocimiento. Yo creo que, un poco lo que decía Daniel, a partir de que uno empieza a tomar conocimiento y a achicar ese abismo que tenemos entre las generaciones de nuestros hijos y los que somos padres empezamos a tener mayores responsabilidades y empezar a conocer un poco más de la cuestión porque hoy lo que tenemos nosotros como problemática, lo digo desde el punto de vista de padre es el desconocimiento del tratamiento y de la consecuencia o de cómo aparecen los síntomas de nuestros hijos cuando está consumiendo o cuando está en el proceso de venta o en el proceso del círculo que está en la droga. Entonces digo, a partir de instalar el tema y a partir de ahí conocerlo y se empezar a desarrollar algunas capacitaciones para los padres, para los docentes, para los hijos y para los funcionarios también. Por esto digo que el otro día hablábamos en el grupo, es como cuando se instaló el tema de la educación sexual que empezamos a debatir si lo tratábamos o si no lo tratábamos, si lo tratábamos en las escuelas, si no lo tratábamos en las escuelas. Bueno, a partir de ahí se empezó a tracer un trabajo de educación desde el Estado, desde la sociedad. Creo que ese es el camino, instalar el tema a partir de tener herramientas nuevas. Esto no quiere decir que con esta línea telefónica vamos a solucionar la cuestión. Simplemente lo que queremos es incorporar una herramienta más para que la ciudadanía, el padre desesperado, tenga por lo menos una línea de teléfono a donde acudir. Esa es la idea. Y que además salga del Consejo Deliberante, porque oportunamente lo habíamos hablado con el Intendente y había buena voluntad para hacerlo, supongo que la mantendrá, pero me parece que esto es una cuestión de una política de Estado. Entonces el Consejo Deliberante, que están todos los partidos representados, o por lo menos los que tienen una representación electoral, digamos, me parece que esto le da fuerza, porque el compromiso no debe ser de un partido, es una política de Estado, que todos los partidos que tienen representación en el Consejo Deliberante puedan debatir este tema. Por eso lo que la campaña nuestra exigimos, el 0800, es exigir que la política se ponga a las pilas y en el Consejo Deliberante se debate y salga el mejor proyecto, que tal vez no sea el nuestro, pero que sea la base fundamental sobre la que se construya esta idea que es lo que queremos instalar. Bueno, ¿y qué pasa en el Consejo Deliberante? ¿No han tratado comisiones? Sí, sí, lo han tratado. ¿Cuál es la posición que tiene cada uno? Bueno, no, casualmente en estos días tuvimos reunión con el fiscal y con el ayudante del fiscal, el secretario fiscal, hemos tenido reuniones con el secretario de Seguridad, con la gente de tránsito, digamos, hemos estado llevando a gente que está también involucrada y que va a estar involucrada en esta situación, estamos embebiendo todas las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de la instalación y del proceso de desarrollo luego de cómo incorporar esta ordenanza al digesto municipal y a lo que es la tratativa de toda una problemática de este tipo. Así que hay muy buena voluntad y muy buena predisposición de parte de todos los concejales, pero por supuesto quieren nutrirse de todas las dudas que puedan tener, en eso estamos, estamos trabajando en comisión, así que bueno, hoy vamos a tener sesión, vamos a darle ingreso al proyecto de ordenanza para pasarlo a comisión y empezar a estudiarlo y a la brevedad tener el proyecto aprobado. Bueno, esperamos que así sea, ¿no? Porque hace bastante tiempo que estén trabajando en este tema y que todos estamos sabiendo, pero que bueno, que falta ese pasito final de la aprobación, ¿no? Por eso vamos a hacer toda la campaña posible, estamos en las calles, tenemos un Face, que es 0800 Droga No, 0800 Droga No en plural, ¿no? Sí, no, en singular, 0800 Droga No. Pero en singular, Droga No lo he hecho bien. Que la gente entre, que su comentario, suba los videos, suba los videos duros que hay, porque es la forma de crear conciencia. Creo que es una herramienta, las herramientas sociales son para usarlas y en este caso queremos que la gente entre y dé su opinión. Repito, es para atacar a los que comercializan, porque en definitiva lo que hacen es llevarse a nuestros chicos y nunca vamos a tener más tranquilidad si no combatimos en serio esto y no lisa y llanamente pasa de un eslogan publicitario. ¡Gracias!